¿Qué onda panas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a mi segunda simulación de Elimination Chamber 2022. El otro día subí la cámara de la eliminación por el título de Dobby Dobby, que te dejo el vídeo aquí arriba por si no lo viste. Y hoy vamos allá con el combate mano a mano, lanza contra lanza por el título universal entre Goldberg y Roman Reigns. Si os gusta el contenido de mi canal estaré eternamente agradecido si os suscribís, si activáis la campana para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Y también una cosa que me ayuda un montón y es súper simple, es dejar un fuerte like si te gusta el contenido. Y ahora sí para no me enrollo más, vamos allá con mi simulación del Roman Reigns contra Goldberg de Elimination Chamber. Yo soy Robert, let's go. Vale chicos, pues ya tenemos el combate a punto, esta lucha por el campeonato universal entre Goldberg y Roman Reigns. Una lucha que tuvo que darse hace dos años, en 2020, en WrestleMania 36, pero llegó la pandemia, Roman Reigns se ausentó por un montón de meses y bueno, lo fastidió un poquito todo. Si algo me gusta de simular un combate de Goldberg es poder ver su entrada, sinceramente. Dejando a un lado que pueda venir a robar el título universal una vez más y todo lo que queráis, la entrada es tremenda. Vamos a ver qué tal es en 2K22, que con esas mejoras a las entradas me da mucha curiosidad de ver la de Goldberg, sinceramente. Y bueno chicos, hablando del combate, ya le dediqué un poquito un vídeo a esta rivalidad, a esta lucha, te lo dejo aquí arriba por si no lo viste en su día. Es un vídeo que subí hace un par de días, donde bueno, daba las razones por las que creo que podemos estar bien tranquilos. Que simplemente este combate creo que será para zanjar lo que un día inició. Para zanjar también el actual contrato de Goldberg, el cual le queda únicamente un combate. Es en Arabia, hay dólares de por medio, es el escenario perfecto para el bueno de Goldberg. Así que yo creo que bueno, la lucha no sé cómo será. Si se parece a la de Goldberg y Bobby Lashley en Crown Jewel, yo ya estoy satisfecho. Al fin y al cabo es un Spear contra Spear, es un dream match el Goldberg contra Roman Reigns, lo que claro, hubiese estado mejor en otra época. No creo que ni mucho menos sea Elimination Chamber 2022 la última vez que veamos a Roman Reigns como campeón universal. Lo que sí que espero que sea la última vez que veamos a Goldberg retar al campeón universal. No quiero pasar más susto, sinceramente, panas. En la simulación de Royal Rumble de ese combate entre Roman Reigns y Seth Rollins, os decía que era la primera simulación como campeón universal del jefe tribal. Que lo traíamos en solitario, sin Paul Heyman, sin los usos, sin absolutamente nadie. Eso la verdad que ha durado bien poquito, porque apenas un par de semanas después vuelve de la mano de Pablito Heyman. La verdad que no esperaba para nada lo que sucedió en Royal Rumble. Sigo pensando que todavía le queda un pequeño capítulo a esta historia, a este triángulo amoroso entre Roman Reigns, Brock Lesnar y Paul Heyman. Así que sabiendo que Brock Lesnar estará en Arabia esa noche porque formará parte de la Elimination Chamber, quién sabe si le da por asomar la cabeza en este combate. Esta va a ser una de las últimas simulaciones en formato de vídeo desde el 2K20. Recordad que el próximo 8 de marzo como máximo ya tendremos aquí en el canal el nuevo 2K22. Y ya han confirmado desde WWE que no habrá otro pay-per-view antes de WrestleMania. Este será el último. Así que tendremos desde el show de Raw del 21 de febrero hasta, bueno, el 7 de abril o el 3 de abril. No sé exactamente cuándo es WrestleMania. Para preparar esta ruta final al magno evento. Son bastantes semanas, ya lo pueden hacer bien. Espero que no echemos de menos un pay-per-view de por medio. Que siempre que hay el típico Fastlane o cualquiera de estos parece que nos sobra. Así que este año no va a estar presente. Tiene muchas semanas para hacer buenas historias. Espero que cumplan. Y ahí tenemos el campeonato universal con las placas de Roman Reigns. Ya os digo, en la próxima simulación por este título, 100% ya tendremos el campeonato original. Me refiero a que el título obviamente vendrá en el 2K22 de serie. Vamos, no tendremos que descargarlo de las creaciones. Por lo tanto, vamos a disfrutar y sobre todo vamos a tratar de ganar sí o sí a Goldberg. Ya sabéis que las simulaciones priorizo que quede una buena lucha antes que mi victoria. Obviamente soy súper competitivo, quiero ganar siempre. Pero en esta ocasión priorizo el resultado. Me da absolutamente igual como lo hagamos. Pero Goldberg hoy no me puede ganar de ninguna manera. Así que sin enrollarme más, panas, empieza este combate. Roman Reigns en la esquina inferior derecha. Goldberg en la esquina superior izquierda. Estamos aquí esquivando, pero Goldberg se lleva este primer duelo. Viene ahí, Roman le dice que no. Que se ha equivocado de oponente. Que el jefe tribal le va a demostrar quién manda a día de hoy en WWE. Vamos nosotros ahora con el IDS. Lo recibimos con la bota en toda la frente. En todo el flequillo inexistente de Goldberg. Esa cuenta pícara que se quedó en uno. Me siento mejor, me siento más respaldado con Pablito Heyman en la esquina. Espero que no tenga que entrar en acción, ¿vale? Aunque, bueno, Goldberg en el juego no es el actual. Es el Goldberg retro con un poco de tinte, ¿eh? De tinte canoso en la perilla. Pero sigue siendo el Goldberg devastador de sus mejores tiempos. Así que no va a resultar sencillo ganar. Como decía, ojalá Paul Heyman no tenga motivos para intervenir. Pero si los hay, espero que no me decepcione que esté ahí cubriendo las espaldas del jefe tribal. Pillamos carrerilla, tumbamos a Goldberg. Aplaude Pablito. No sé qué le ha pasado ahí. Le ha dado un collejón Roman Reigns. Vamos con el suplex. Buenísima. Vamos a por él. Cuidado porque Goldberg está a tope realmente, ¿eh? Esto no es 100% real porque el físico de Goldberg en la actualidad no se parece, ni mucho menos, a este. Aunque ya lo comentaba en ese vídeo que os mencionaba a la entrada de, durante la entrada de Goldberg. Que, bueno, físicamente Goldberg en Crown Jewel contra Bobby Lashley lo hizo bastante bien, ¿eh? Cumplió un montón. También estuvo acertado con los movimientos. Que ya sabéis que en sus combates, desde que regresó en 2016, ha dejado bastante, bastante que desear. Y en Crown Jewel no le podemos echar nada en cara. De hecho, yo creo que es uno de los mejores, si no el mejor combate que ha tenido Goldberg desde su regreso a WWE. Vamos a seguir con la lucha aquí en el ringside. Vamos a intentar castigar a Goldberg contra Barricada. Estaría interesante hacer una Spear. Ahora mismo no la tenemos. Por cierto, no ha actualizado la arena de Elimination Chamber versión de Arabia porque hay muy poquitas. Y ya las creaciones del 2K20 no están tan activas y talentosas como las del 2K19. Estando a un mes del nuevo juego, os podéis imaginar cómo están. La verdad que no he visto ninguna que me convenza. Así que digo, dejamos esta, no nos complicamos la vida. Y en 2K22 ya tendremos tiempo de traer, bueno, toda la calidad posible, ¿no? Cuidado con el conteo de 10, que si bien me beneficia a mí, no me apetece que el combate termine ya por cuenta de 10. Vamos a resetearlo. Vamos a volver a bajar. Árbitro empieza de nuevo. Demuéstrame que sabes contar. Del 1 al 10, mi pana. Ahí está. Vuelve a empezar el árbitro. Golbert que se va a zampar y no con patatas. Esos escalones metálicos. Vamos a intentar tatuarle el logo de Elimination Chamber en todo el flequillo invisible de Golbert. Ahí está, de cara. Contra la mesa de comentarios. No os asustéis, panas. Que con vosotros, al menos de momento, no voy a ir. Me extraña que después de tanto rato no tenga ni siquiera el movimiento personal, ¿eh? Llevamos ya un buen tiempo aquí peleando. No sé si es que no tenía estamina o qué. Pero bueno, Golbert se va a colocar ahí en el filo del ring para tratar de incorporarse. Y nosotros le vamos a ayudar. Claro que sí. Ayudar. Ah, no. Iba a decir a derribarlo, pero no va a ser posible. Cuidado que Golbert entra con ganas. Bien ahí, Roman Reigns. Vamos a darle duro. Con ese tremendo gancho. Celebra Paul. Gemma, nosotros probamos el pin. Cuenta de uno y ni siquiera llega a dos de momento. Cuidado porque Golbert se anticipa a nosotros. Pero ahí está. No, no. La venganza del oso no es la venganza que más odio. Por no decir, la única que odio realmente es que le quita todo el realismo a la simulación, al combate. No entiendo por qué en su día pusieron esta venganza de que se transforme en un oso. Que le salgan rayos rojos alrededor del cuerpo. Que pegue más rápido, pegue más fuerte. Que se vuelva una bestia de manera momentánea, me parece genial. Pero eso de los rayos rojos, de verdad, que no lo acabo de entender. Si yo no tengo personal, Golbert no debería tenerlo. Pero lo que sí que tiene es el comeback. Lo he acertado. Os prometo que estaba pulsando el círculo todo el tiempo. De hecho, la gente que sigue a mi canal habitualmente sabe que siempre en los comebacks, literalmente siempre pulso el círculo. Así que el juego no me lo ha querido dar. Tampoco me permite esquivar la spear. Está ayudando un poquito solo, eh. Un poquito al bueno de Golbert. A ver si nos logramos salir de la cuenta de 3. Que espero que no llegue a 3, desde luego. Ah, pues no va a buscar la cuenta. Va a buscar el remate. No, no sé qué va a hacer, eh. Sinceramente me tiene un poco perdido. Lo que sé es que lo estoy pasando mal. Vamos a buscar el roll pin, ¿vale? Agradecido con el de arriba. O mejor dicho, con Golbert. Por no haber buscado la cuenta ahí. Se va a quedar en 2. Me extraña mucho, de verdad, que yo no tenga el movimiento personal todavía cargado. Voy a irme a la esquina a comprobarlo. Eh, sí. Ahora sí que lo tenemos. Si él nos aplicó la spear, nosotros podemos aplicar el movimiento personal. El puño de Superman que acaba en la frente de Golbert. Y vamos a buscar el remate de la spear para demostrar quién es el mejor utilizando esta movida. Vaya, vaya por Dios. Pero nos han regalado el comeback, chicas. Se lo dieron a él, pues por supuesto. Al jefe tribal, a la cabeza de la mesa. Al hombre que pone los alimentos sobre nuestra mesa todos los días. Roman Reigns también. Segundo puño de Superman consecutivo. Vamos a ver si también con éxito. Paul Heiman está un poquito ahí a la expectativa. Y vamos a intentar la spear. Aunque lo que me gustaría ejecutar es ese combo de la muerte que tiene este Roman Reigns. Que me parece tremendo. Creo que es esto. Vamos a ver si no me equivoco. Dime que sí, por favor. Dime que no me equivoco. Eh, no. Me equivoqué. Me cago en la leche. Siempre me equivoco. Se hace en la esquina. Pero creo que tiene que aparecer la combinación de remate. Y no de movimiento. My God. Pero bueno, le vamos a tatuar la suela de nuestros zapatos en la nuca al bueno de Golbert. Voy a intentar el pin después de esta movida. A ver si tenemos suerte. Vamos para arriba, chicos. Está bastante debilitado. Puede ser el momento de terminar con todo esto. Vamos allá con la cuenta. Uno. Dos. Y... ¡No! Tío, estaba convencido de que sí. Estaba 100% convencido de que sí, panas. Y cuidado porque yo juraría. Yo juraría, aunque no lo puedo ver. Que Golbert tiene el remate, ¿no? No sé si tiene la Spear como remate o movimiento personal. Tal vez lo tenga como remate y lo que me comió antes es directamente el finisher. Pero igualmente estoy ahí un poquito a la defensiva. ¡Cuidado! Ahí está Golbert que cae desde lo alto a la tercera cuerda. Voy a buscar... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, vale. Todo bien. Voy a buscar el pin, decía. Después de esa caída desde lo alto a la tercera cuerda. Cuenta de dos. Se quedó en dos. Y cuidado porque se ha levantado antes que nosotros esquivamos ahí. No sé si era así. Le acabo de esquivar el remate porque tengo directamente el movimiento personal. Hay que aprovechar este momento. No sé si Golbert tiene tenacidad. Creo que si hemos visto que utilizaba la venganza del oso, significa que no. Ahí está, lo derribamos. Sí, vamos a buscar directamente el remate. La Spear que antes no logramos conectar. Vamos a intentar partirlo en dos. Casi cuatro estrellas de combate. Pablito, creo que no hace falta que aparezcas porque este combate todavía no ha terminado. Las dos últimas simulaciones que están siendo buenos combates del 2K20, algo que me sorprende bastante, amigos míos. La Elimination Chamber que subimos por el título de WWE estuvo tremenda. Y este combate al menos la máquina no me lo está poniendo del todo fácil. Llevamos un movimiento, my God. Dos personales y una Spear. Golbert sigue sobreviviendo a ello. Así que bueno, no queda otra cosa que seguir intentándolo. Golbert, cobarde, vente para aquí, chaval. Vamos a tatuarle ahí la barricada contra la espalda. A ver si... Bien, no me esquivó. Vamos de cara. ¿Puede salirle sangre? No, no le salió sangre. Tengo muchas ganas de cerrar la lucha, ¿eh? Porque está quedando muy bien. Todo lo que tú quieras. Pero cuando la máquina aguanta tanto y aguanta y no para de aguantar, te entra un poquito el miedo por el cuerpo. Sinceramente, lo que mejor quedaría al final de esta simulación es una pequeña ayuda de Paul Heyman. Uy, me ha asustado ahí, ¿eh? Me ha asustado bastante, sinceramente. Decía que lo que mejor quedaría es una ayuda de Paul Heyman. Alguna trampa y luego posteriormente yo tratar de cerrar la lucha. O sea, que es lo que creo que seguramente pase. Y cuidado porque Goldberg quiere ser él el que la cierre. No me apetece demasiado. Muy buen Skiver. Roman Reigns. Tenemos el personal desde la esquina. Ahí está. Carga. La derecha del superhombre va por Goldberg. Puede ser el tercero, chicos. Tercer puño de Superman. Y vamos a por la segunda Spear. Sinceramente, yo creo que debería ser la definitiva. Y ahí está. Lo parten dos. Una cosa que me suele funcionar bastante cuando no logro ganar el combate es no hacer el pin combo. Es decir, el pin que te sale para hacer directamente después de la Spear. No lo hacemos. Lo hacemos ahora nosotros de manera manual. Y sinceramente, en algunas ocasiones me suele funcionar. Cuenta de dos y... Cuenta de tres. Ahí está, panas. Os lo dije. Pues nada, chicos. Dos simulaciones consecutivas que creo que han quedado muy bien. Encima, logramos ganar en ambas. Retenemos el campeonato universal con Roman Reigns. Sí que es cierto que Goldberg tampoco me ha hecho sufrir demasiado, pero ha aguantado un montón. Incluso me ha aplicado una Spear muy tempranera. Yo también he conseguido aplicar la Spear, por supuesto. Así que el duelo de lanzas se va para el jefe tribal, para el campeón universal Roman Reigns. Y ahora solo queda esperar al próximo 19 de febrero para desear, por cierto, que este resultado también se cumpla. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. En comentarios os animo a dejarme vuestra predicción del combate, aunque creo que todos estamos de acuerdo en quién va a ganar. ¿Pero qué pensáis? ¿Será buena lucha? ¿Será al menos decente? ¿O será otro de los desastres que ha dejado Goldberg en esta más reciente etapa en WWE? Ya sabéis, en comentarios os leo a todos. Antes de marcharme, como siempre, os recuerdo que podéis haceros miembros del canal. Gracias al apoyo de la membresía, puedo seguir haciendo contenido de WWE todos los días del año. Además, durante este mes de febrero, podrás ganar una copia de 2K22, independientemente de tu plataforma en la que juegues o del país de donde seas. Así que ya sabes, pana, si quieres hacer posible mi contenido, y ojo, optar tú también a una copia de 2K22, únete a la membresía. En la descripción te dejo el enlace. Y ahora sí, pana, me voy, pero la veo mañana, o quién sabe si más tarde, con un nuevo vídeo aquí en el canal. Antes de irme, como siempre, os dejo por aquí otro más, por si os habéis quedado con ganas de ver más contenido. Y si todavía no sois suscriptores, ya sabéis, clicad este botón y os unís a la familia del canal. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día. Os mando un saludete. ¡Y adiós!